Todos me dicen el negro llorona, negro pero cariñoso. Todos me dicen el negro llorona, negro pero cariñoso. Yo soy como el chile verde, llorona picante, pero es sabroso. Yo soy como el chile verde, llorona picante, pero es sabroso. Ay de mí, llorona, llorona, llorona de ayer y yo. Ay de mí, llorona, llorona, llorona de ayer y yo. Ayer maravilla fui llorona y ahora ni sombras son. Ayer maravilla fui llorona y ahora ni sombras son. Ayer maravilla fui llorona y ahora ni sombras son. Que no tengo duelo, llorona, porque no me ven llorar. Dicen que no tengo duelo, llorona, porque no me ven llorar. Hay muertos que no hacen ruido, llorona y es más grande su pena. Hay muertos que no hacen ruido, llorona y es más grande su pena. Ay de mí, llorona, llorona, llorona de ayer y yo. Ay de mí, llorona, llorona, llorona de ayer y yo. Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de querer. Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de querer. Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de querer. Y aunque la vida me cueste, llorona, 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 llorona.